Preguntar, después me dijeron que Tito es boxeador, siempre bailarines en la televisión, en la vida hay dos cosas, pretextos y resultados Hola, hola, buenos días amigos, ¿cómo están amigos de YouTube? Por favor, pasen a suscribirse rapidito antes de empezar Yo me encuentro muy emocionado porque este día se ha cumplido uno de mis sueños Es una emoción muy grande, o sea, no me lo puedo entender aquí Tantas veces he visto en los videos de YouTube acerca de este gran personaje y hoy tengo la oportunidad de conversar con él Les presento, bueno, ni siquiera necesita carta de presentación porque es conocidísimo, pero es un gran tipazo, es un gran amigo mío Y por favor quiero darle paso y recibanlo con un aplauso fuertísimo a Dr. Tito Tomalá Para arrancar, Dr. Tito, ¿le puedo decir Dr. Tito o directamente? Tito no hay problema Tito, listo, muy bien, muy bien Tito, ahí hay ciertas preguntas que se dan, ¿no? En la sociedad que tiene ciertas dudas Yo obviamente te conozco un poquito Te lo conozco un poquito a Tito ¡Qué gracioso! Y quiero darles a conocer a ustedes también Muchos dicen, Tito, ¿es de Guayaquil? Tito Tomalá es de la península de Santa Elena Vivo en El Tambo Soy peninsular, hijo de un comunero ancestral Mi padre es un carpintero urbanista de la comuna de El Tambo ¡Qué chévere, qué chévere! ¿Del Tambo? Del Tambo, sí, vivo en El Tambo, de hecho Allá, allá es donde se hacen, este, todos los muebles Muebles, claro que sí Los mejores carpinteros son, de la península, son del Tambo y de Atahualpa De nuestra querida Atahualpa Sí, sí, yo vi que tienes un maletíncito, ¿no? Donde guardas todas tus cosas ¿Eso es hecho allá en El Tambo? Ese es un regalo de mi padre, claro que sí Él me lo... Mi padre es mi mejor amigo Él ve mis requerimientos en cuanto a lo que yo necesito Yo necesito transportar mis equipos Mis termómetros, mis fonendos, mis ampollas, mis guantes Entonces, este, se le ocurrió la idea de hacerme un maletín Un maletín multifuncional En algún momento se los voy a presentar Sí, sí, es bonito, yo ya lo vi Ayer, justo ayer lo vi, que estábamos ahí Ese es una confección de mi padre, el mejor carpintero para mí ¡Glamba! Claro que sí Doctor Don Tito Tito, la siguiente pregunta ¿Qué te motiva? Yo sé que yo he visto que están dando varios cursos Cursos aquí, cursos allá ¿Cuántos cursos tienes actualmente? Actualmente hay cerca de 16 cursos en la provincia No soy solamente yo Realmente yo soy el ideólogo 16 Pero... Detrás de mí hay un gran equipo Un gran equipo del colectivo Por una península del tamaño de nuestro sueño ¡Wow! 16 cursos ¿Cómo se alcanza, Don Tito, para 16 cursos? Digo que es un gran equipo No solamente la Comisión Salud la formo yo Yo soy el ideólogo Detrás mío hay muchos médicos más Como nuestro gran compañero Un peninsular nato de acá Fernando Rodríguez Sí, gran doctor Edgar Rodríguez, Telenpaguay Wilson, Rosales Colegas de acá El doctor Esteban Morán La doctora Adís González Un sinnúmero importante Enfermeros, auxiliares De todo De toda la provincia Que viven acá Que trabajan acá Y que... Y que... Han coincidido con esta idea De cumplir con un encargo social De devolverle a la sociedad Lo que nos dio Guau, pero... Qué equipazo, ¿ah? Sí Porque son de los buenos De los duros, duros, ¿ah? Un gran equipo Hay especialistas en todo En atención primaria En cirugía En anestesiología En medicina infantil De todo, de todo tenemos Y enfermeros Ah, ya Bueno, ¿y cuál es la motivación del curso? O sea, ¿qué te motivó a lanzarlo? ¿Por qué? Este... Cuando regresé al país Lastimosamente La pandemia Embatió al mundo Y por ende a la provincia Vimos como Como en diferentes lugares En los hogares peninsulares En las comunas Mucha gente se moría Porque no había la posibilidad De ponerse un suero O una inyección Fue un momento complicado Terrible Todo el Ecuador Terrible Y los pocos que sabían Los pocos que sabían Hacer los procedimientos No lo querían hacer por miedo Por miedo, exacto Si tienes toda la razón A nosotros nos pasó mucho eso Ya Entonces es La motivación es darle La posibilidad De que la gente Tenga los conocimientos básicos Por supuesto Un pueblo preparado Es un pueblo que ayuda Es un pueblo que no se deja pisotear Aquí una Una de las De las frases que tanto me gusta Que yo lo he escuchado decir Y muy seguido Eso ¿Tú tienes Resultados O tienes excusas? Excusas y resultados En la vida hay dos cosas Pretextos y resultados Ahí estaba Y los pretextos sobran Los resultados son los que cuentan Si tú te preparas Te educas Te formas El panorama Va a ser bastante bueno Que bueno Que bueno Otra cosita que quería preguntar Después me dijeron Que Tito es boxeador ¿Cierto? Claro, si Es uno de mis deportes favoritos Porque yo desde jovencito Boxeaba Fui Participé en los campeonatos De mis primeros guantes En guantes de oro Cuando fui miembro De la liga deportiva estudiantil De Guayaquil Claro que si Deportista Doctor Profesional ¿Qué más podríamos decir Para ir despidiendo Un poquito acá Porque yo sé Que se van a ver Más de estos espacios Tu mensaje final Para los amigos de YouTube A todos esos políticos Bailarines De la península de Santa Elena Les llegó Su piedra En el zapato Eso Gracias Gracias